A una distancia no muy lejana de la ciudad de Chengdu, en la provincia de Sichuan en China, se encuentra la estatua del gran Buda de Le Shan. Esculpida en la ladera de la montaña Lin Yun, la colosal estatua tiene más de 1300 años y está considerada como el Buda de piedra más grande del mundo, también es sin duda la estatua premoderna más alta. El sitio atrae a millones de personas cada año, incluyendo a budistas peregrinos, haciendo que sea un destino sagrado y una antigua maravilla del mundo. Da hacia el monte sagrado Emei, los ríos fluyen debajo de sus pies y representa a un monje firme y sonriente, sentado tranquilamente, con sus manos apoyadas sobre sus rodillas y sus ojos con párpados pesados contemplan el río. Se cree que la estatua es Mezraya simbolizando la inteligencia y la felicidad. Mezraya fue un Buda discípulo de Sakyamuni, de quien se dice que fue el fundador del budismo. El Buda se sitúa en la confluencia del río Mingyang y el río Dadu. En este punto había muchas corrientes y turbulencias en el agua, esto causaba muchos problemas a los barcos que pasaban por allí. Entonces un monje llamado Hoi Tong lideró la construcción del gran Buda. Tenía la esperanza de que la presencia del Buda calmase las aguas y las hiciese más tranquilas para navegar por ellas. Este monje murió y el proyecto se estancó por falta de financiación. Unos setenta años después, sobre el año ochocientos, un jedusi patrocinó el proyecto y los discípulos de Jai y Tong terminaron la obra. Al ser una obra esculpida en la montaña, la mayor parte de la piedra que salió de ahí acabó depositada en el fondo del río. Esto hizo que cambiaran las corrientes y se calmaran, haciendo la navegación más segura por la zona. La estatua fue tallada directamente en la roca del acantilado utilizando herramientas de la época, lo que demuestra un alto nivel de habilidad y conocimiento en ingeniería y arte. El atractivo del Buda no recae sólo en su tamaño sino en la destreza arquitectónica. Toda la estatua está hecha de piedra, excepto las orejas que fueron elaboradas en madera y luego fijadas a la estatua y cubiertas con arcilla. El cabello de Buda está organizado en rizos especiales en espiral, con 1021 moños cuidadosamente insertados en la cabeza, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. El cuerpo del Buda tiene una cara pacífica y una expresión tranquila y compasiva que representa la calma y la sabiduría. A su alrededor, hay pilares construidos para evitar que la roca se caiga y para preservarlo. La estatua no sólo es una maravilla arquitectónica, sino también una obra de arte que se preocupa por el significado religioso y cultural. La estatua tiene 10 pisos de altura, y si estuviese de pie, quedaría prácticamente mirando a los ojos a la estatua de la libertad. El Buda es tan enorme que se especula que 100 monjes podrían sentarse en uno de sus pies. Con 71 metros de alto, la estatua tiene una postura simétrica, creando una imagen agraciada y relajada. La cabeza mide 15 metros, los hombros miden 28 metros de ancho, y la uña más pequeña del pie puede albergar a una persona sentada. Cada ceja mide 5,5 metros y la nariz mide 6 metros de largo. El par de orejas gigantes que miden 7 metros pueden contener a dos personas en su interior. Los ojos del Buda miran hacia abajo, lo que se interpreta como una señal de su compasión y vigilancia sobre la humanidad. Excavaciones y estudios recientes han revelado información adicional sobre los métodos de construcción y los materiales utilizados, así como sobre la vida y la organización social de las personas que vivieron en la región durante la dinastía Tang. Hay varios canales de drenaje ocultos dentro del cabello, collar, pecho, y en la parte trasera de las orejas de Buda. Estos han evitado que la estatua padezca los severos efectos de la erosión y el clima con el paso de los milenios. El drenaje del Gran Buda es un sistema complejo de canales y zanjas que sacan el agua lluvia y mantienen secas las partes internas. Por esta razón el Gran Buda ha permanecido intacto hasta la actualidad. Comparado con cuando fue terminado, la estatua luce muy diferente. Alguna vez estuvo sentada en un inmenso pabellón de madera de 13 pisos, lo cual la protegía de la erosión. Sin embargo, el pabellón fue finalmente destruido al final de la dinastía Min, dejando la estatua expuesta a los elementos. Se dice que la estatua del Gran Buda de Lesan fue construido para calmar las aguas turbulentas que acosaban a los botes que pasaban por allí y dejaban muchos muertos cada año. Entonces, durante la dinastía Tang, un monje llamado Hai Tom decidió esculpir una estatua gigante al lado del río, con la esperanza de que apaciguara a los dioses del río y salvara la vida de más lugareños. Con esto en mente, el monje Hai Tom tardó 20 años en reunir los fondos suficientes para comenzar su trabajo. Según la leyenda, cuando algunos funcionarios del gobierno local quisieron que Hai Tom les diera gran parte del dinero, él les dijo que podría darles uno de sus ojos, pero nunca el dinero destinado para la estatua de Buda. Al ver amenazados los fondos para el proyecto, se cuenta que el monje se sacó su propio ojo para mostrar la sinceridad y devoción a la causa. Esto asustó a los funcionarios y Hai Tom pudo guardar el dinero y comenzó el proyecto en el año 713 d.C. Para la fecha de su muerte, la mitad del proyecto estaba terminada y dos de sus discípulos continuaron el trabajo. El proyecto fue terminado 90 años más tarde por el gobernador local en el año 803 d.C. Ya que durante la construcción se había removido muchas piedras del acantilado y éstas habían sido depositadas en el río que se encontraba debajo, las aguas se vieron alteradas por causa la estatua, haciéndolas así más seguras para los botes. Ya que es la estatua esculpida de Buda más grande del mundo, Dafo aparece en la poesía, historia y canciones chinas. Para los antiguos chinos, construir una estatua de este tamaño y estatura era una forma de agradecer a los dioses. Aún después de ser terminada, la gente siguió labrando Budas pequeños alrededor de la estatua gigante. En los acantilados al lado del Buda gigante hay dos guerreros en túnicas de combate tallados en piedra, los cuales portan una alabarda, una combinación entre una lanza y un hacha de combate. Además del Buda gigante, hay otros miles de Budas tallados que hacen que la montaña sea un museo de esculturas de Buda. Se han encontrado tumbas de la dinastía Han en los acantilados y hay un templo y un santuario en el lugar, cerca de Buda, dedicados a Jaiton. También se han hallado objetos de la morgue, lo que hace que esta área sea particularmente importante para los arqueólogos. La estatua casi fue destruida por la erosión provocada por el viento y la lluvia antes de 1963, tiempo en el que el gobierno chino comenzó a hacerle reparaciones y a protegerla. En 1996, el Comité de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, inscribió las pintorescas zonas del Monte Emei y la del Gran Buda de Lesan en la lista de Patrimonio de la Humanidad como una mezcla de propiedad natural y cultural del mundo. Desde el año 2001 se ha rumorado que se han gastado más de 40 millones de dólares para mantenerla intacta. Con el paso de los siglos se fueron acumulando en los tesoros culturales. El más impresionante es el Gran Buda de Lesan esculpido en el siglo VIII. Esta imagen tallada en la ladera de una colina, que domina la confluencia de tres ríos desde sus 71 metros de altura, es la mayor estatua de Buda del mundo. El Monte Emei se distingue también por la gran diversidad de su flora, que abarca desde las plantas típicas de las zonas vegetales subtropicales hasta los bosques de coníferas subalpinas, donde se encuentran árboles de más de mil años de edad. La montaña es Buda, y Buda es la montaña. En esta sentencia local se funden ambos conceptos, los cuales no se comprenden el uno sin el otro cuando se contempla por primera vez la magnitud del Gran Buda de Lesan. La confluencia de los ríos Dadu, Ingi y Min, en el corazón de la provincia china, tan rica en lugares sagrados como en albergar los últimos osos panda en sus bosques de bambú, se convierte en el punto señalado para encontrar uno de los monumentos religiosos más impresionantes en todo el continente asiático. Considerado el mayor Buda en piedra jamás construido, dirige al horizonte su mirada serena mientras las corrientes de agua se quedan a tan solo un palmo de acariciar sus pies descalzos. Ponerse a sus pies no es otra cosa que acariciar una de esas experiencias visuales que marcan para toda la vida. La estatua está bajo monitoreo continuo para evaluar su condición y planificar futuras intervenciones de conservación. Las autoridades han implementado medidas para controlar la erosión y la contaminación. La presencia del Buda ha fomentado la educación y la conciencia sobre la importancia de la preservación del patrimonio cultural y la historia. El Gran Buda de Lesan sigue siendo una maravilla histórica y cultural, reflejando tanto la rica tradición budista de China como la pericia técnica de sus constructores. Su conservación continúa siendo un esfuerzo prioritario para preservar este legado invaluable para las generaciones futuras. Se celebran regularmente festivales y ceremonias religiosas en el sitio, atrayendo a monjes, practicantes y turistas que participan en rituales tradicionales y actividades comunitarias. La solemnidad, sumada al paisaje natural que rodean a la estatua, crean un ambiente místico y la posibilidad de tomar fotografías únicas. Además, podremos ver cómo algunos creyentes ofrecen incienso a este gran coloso detallado en la piedra.